Este regalo es de parte de Mate y de mamá, feliz navidad para todos, y un mundo lleno, mi amor. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Con mi cuadrito voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuadrito voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki 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 tuki, tuki tuki, tuki tucita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki 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 tuki, tuki 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 tuki, apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven voy camino de Belén Con mi cuadrico voy cantando mi burrito va trotando Si me ven, si me ven voy camino de Belén Si me ven, si me ven voy camino de Belén Tuki 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 ta Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki 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 tu Apurate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, si me ven voy camino de Belén Te amo mucho mamá Te amo mi amor Te amo acame me